Aquí vamos a grabar el estado del malecón, un día antes de la tormenta, hoy es sábado 17 de septiembre del 2022. Como pueden ver, muchos árboles, muy bonito, pero si llega a entrar la tormenta que se acerca, o el ciclón, o lo que sea que venga, es muy posible que no todo vaya muy bien. Está calmado, no hay mucho viento, como pueden ver los árboles, no hay viento fuera de lo normal, está todo calmado, el sol fuera, las olas están calmadas también, el mar está tranquilo, y vamos a seguir viendo un poco de trayecto. Vamos a acercarnos más. La calle en perfecto estado. Aquí ya empiezan aceras. Muchas palmas, muy bonitas todas, muchas almendras, todos los bancos de asientos de cemento, están intactos. Aquí en este monumento está todo bien. Ya nos estamos acercando a Metal Dome. Esta es un área un poco más abierta. Como pueden ver acá, algunas construcciones están en proceso. Aquí está Metal Dome. Aquí está, aquí hay un helipuerto. Todo bien por ahora. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Y aquí vamos a dar las vueltas. Para entrar a la feria ganadera. Para ver las condiciones en las que está la feria ganadera. Vamos a dar las vueltas. Vamos a dar una vueltas por acá. Miren los árboles aquí. Muchos cocos. Ya le dieron a este. Ya le dieron a este aquí. Anda la mierda. Ya le dieron a este martes en elción de las salas. Ya le dieron a este martes. 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 aquí hay un área con animales hay muchos árboles grandes podrían afectar esa área del happy farm como está el happy farm todas las estructuras se ven bastante resistentes no creo que haya ningún problema y ya vamos a salir 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 y ya está aquí el video de el estado del malecón de santo domingo un día antes de la posible entrada al país de un huracán o ciclón o tormenta como sea lo que venga 20 años que no aproximado que no se vea afectado el país por una un desastre natural de este de esta índole recomiendo que se abastezcan un poco de enlatados cosas importantes que no necesiten refrigeración porque posiblemente se vaya mucho la luz por tendidos eléctricos que se hayan caído entonces hay que tratar de no comprar cosas que necesiten refrigeración si van a comprar carne compren un pollito vivo compren mucho maíz le tiran maízito y cualquier cosa le dan para abajo o un chivito o una vaquita no compren carne porque ya saben si se va la luz hay problemas se daña todo se pierde todo y nada ahí estamos